Hola, ¿qué tal? Soy Emilio, más conocido por el reportaje del Canal Plus que hicimos hace unos 20 años. Aquí tengo la chupa guerrera aún. Y nada, quería concederle una entrevista para David Martínez en su blog. Espero que os guste y a ver si nos vemos pronto en una de estas fiestecitas que hacemos en el PUC y por aquí Valencia. Y nada, un fuerte beso y un fuerte abrazo y a disfrutar de la vida que son dos días. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.